A nuestro compañero Ariel Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes. Saluda Ariel, bienvenido. Saluda al doctor, saluda a todos esos fieles televidentes de este espacio Contacto Diario. Ayer salió en su cuenta de Twitter el señor Ernesto Jerez, donde anunciaba humildemente él mismo, donde decía en su Twitter comparto con ustedes que he sido nominado al honor más alto para un narrador del béisbol. Ernesto Jerez fue... Narrador de las águilas. Así es, que fue premiado para el Salón de la Fama. Este narrador dominicano de Santiago, que desde 1995 ha sido narrador para la cadena de HPA. Ahora mismo fue el narrador de la NBA, las finales de la NBA y la Serie Mundial de Grandes Ligas. Es un honor para nosotros los dominicanos. Y dice él que le agradece al pueblo de Santiago y también al país completo por ese respaldo que le han dado a este comentarista y narrador. Ariel, me imagino que mencionan Santiago porque a nivel del mundo es más conocido, ¿verdad? Porque tengo entendido que Ernesto Jerez nació en Maho Valverde y no en Santiago. Aunque eso es lo que se ha dicho, que es de Santiago, ¿verdad? Es de Santa su Santiago. Pero como tú dices, mucha gente no... Correcto. Como está pegadito ahí Maho, es mejor decir que es Santiago en vez de decir Maho Valverde. Así que de verdad que es un honor para el país que Ernesto Jerez esté dentro del top de los narradores en el mundo. Porque ese es como si fuese el ganador de los narradores. Está nominado. Un poquito más, porque tú estás siendo galardonado para el Salón de la Fama, ¿eh? De Cooperstown. Correcto. Eso es para Cooperstown. Donde están los boscanes, donde están los famosos. Y él dice que ya está nominado, ya es un logro. Claro, sí, sí, sí. Porque está nominado con grandes... Acuérdate que los narradores y tanto los comentaristas son exclusivos de las cadenas. No, indí... De los equipos. Claro, que son de unos... Vienen de los equipos y han sido atletas, han sido mismos deportistas. Es como tú mencionabas a Mendy López de Las Águilas. Que ya tú lo has mencionado, tú tienes en su mente Las Águilas. Exacto. Pero Ernesto Jerez ha sido un narrador de toda la era en SPA Deport. Ya hablando también de lo que es las grandes ligas. Varios finalistas en diferentes premios donde serán entregados este mes. Ahí están los lanzadores, el MVP, los Rookies del Año, el San Yoh, Liga Nacional, Liga Americana, los Maniges. Serán ya ahí están los finalistas. Se está hablando mucho con respecto a los jugadores más valiosos de la Liga Nacional. Donde Marcelo Zuna no está entre los mejores de los finalistas. Donde él, cuando vemos los números de Marcel, está muy por encima. Pero parece que le pesó algo con respecto a lo que es ser batiador designado. Sabes que eso es muy tomado en cuenta. Pero con todo y eso, está por encima en Cremorcada. Está a tres en el lugar de un averaje de Freeman, que es el líder. Y un sinnúmero de anotadas también está por encima de Manny Machado. Está afuera, pero los finalistas están Freeman, Manny Machado y Bech. Son los tres finalistas y ha estado muy cuestionado. Se encuentra donde deja afuera a Aloso, Marcelo o Zuna. En la Liga Dominicana del Béisbol, los gigantes. Ya Rona Guzmán se encuentra ya en práctica. También Seul y Matías también ya se integraron a la práctica de Lidón. Acuérdense que hoy empieza la post-temporada. Esa era una prueba, ¿eh? Era una prueba de ver cómo está el protocolo en la pelota dominicana cuando los gigantes estén visitando el Estadio Cibao, donde tienen una pre-temporada de ocho partidos. Así que vamos a esperar a ver qué sucede y que todo salga bien para que sea una parte fundamental del protocolo. Ya hablando de baloncesto, donde la Federación Dominicana de Baloncesto dice que está todo ya, asegura todas las medidas del lugar sobre el salud que será tomada durante el torneo FIBA. Acuérdense que tenemos una burbuja en la República Dominicana a finales de noviembre. Perdón, sí, de noviembre. Una burbuja donde habrán cuatro países y la República Dominicana obtuvo por la sede donde se estará jugando en Punta Cana, en Hasbro. Se estará jugando esta gran eliminatoria que la FIBA le da, viene a celebrarse aquí en la República Dominicana. Agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva y el que es la tienda más completa en el ámbito deportivo.